hola cáncer cómo estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tus siguientes horas y el fin de cáncer espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor que esto es muy general quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar vamos allá empezamos cáncer empezamos por la carta del barco en la lupa y los dardos mira aquí dados no dados disculpa aquí parece ser que hay una persona que te intenta seducir alguien que ya no está en tu vida o algo mejor como que tú habías llegado a descartar y de repente por a lo mejor como que se está insinuando te está seduciendo para algunos empezamos con la carta del barco y esto nos está hablando de nuevas llegadas y de cosas que están llegando a tu vida desde hace mucho tiempo lo que significa que a lo mejor que te has llegado pues no sé que pediste algo pero que ese algo para que se diera necesitaba pues necesita de muchas cosas no sé que firme esa hoja ese ese hombre después de de allí porque tenemos que pasarlo a otros sitios como una llegada lenta muy lenta vale también nos está hablando sigo de cáncer de como aquí estás hablando con una persona de que está en una tierra lejana varios sencillamente pues no sé que estás conociendo a gente que no es de tu misma nacionalidad que puede que esté viviendo en tu mismo barrio pero que no tiene la misma religión o nacionalidad o lo que sea vale con la carta del 44 señores aquí te está diciendo que no se te escape en detalles que tengas la mente tampoco estoy diciendo que estés alerta que estés buscando cosas que no que no hay como no sé gente que lo ve todo como una señal cuando muchas veces pues no es ninguna señal oye que son cosas que pasan y hasta y ya pero no aquí tú tienes que estar atento porque aquí va a haber algún tipo de detalle algo en esta comunicación o en estos días que te va a aclarar algo que te va a dirigir hacia algo vale no sea que antes de hacer nada que te informes bien también que tienes que hacer las cosas con mucha prudencia vale o sea que no se te apaguen las luces como decimos que si tú has de hacer algo pues necesitas aquí hacer las cosas con prudencia y conocimiento ahora que tenemos aquí la carta del juego algunos de vosotros a lo mejor como que estáis queriendo pues no sé jugar a la lotería querer pues que os toque pues una cantidad de dinero yo no estoy viendo la verdad por lo que ha quedado ahí no estoy viendo yo te digo lo que veo buena suerte o que te vaya a tocar vamos a decir una cantidad muy muy grande o muy deseada puede tocarte pues no sé el mismo valor que te devuelvan lo que vale pero que te está diciendo que no te estoy diciendo yo que te arriesgues ni que te dejes de arriesgar pero fíjate luego te quedaba la carta del laberinto que de esto no hay salida o sí que hay pero espérate busca vale o sea que te vas a enredar en una situación como si es por ejemplo una persona que me está seduciendo y tal que se me apagan las luces como aquello de que me dejo llevar por lo que me dice por lo que siento no veo lo que hay que ver cuando está bastante claro entonces pues luego como que me enredado con este señor o esta señora ok vamos a ver ahora este tarot signo de cáncer y recuerda que si tú no eres del signo de cáncer puede que te sea espejo lo que significa porque te esté aplicando a ti y no al mismo signo de cáncer te salto la carta del mundo que fíjate un 10 de espadas bueno el colgado bien bien aspectado y el 8 de copas por toma en fin empezamos con la carta del mundo y en la carta del mundo pues estamos hablando aquí de cosas a lo mejor que se están yendo de tu vida yo algunas sí que llegan como hemos visto allá con cierta lentitud pero aquí estamos hablando y más con la carta del barco como hay cierto alejamiento geográfico o de como te he dicho antes de religión o algo similar de una persona o sea que algo que te dicen que no es lo mismo yo creo que que me he explicado en estos días aún estas siguientes horas quizá tú eres el que está buscando por cierto conocimiento en una cultura que no es la tuya en una receta mejor de pasta o lo que sea aquí hay curiosidad curiosidad por algo que no es bien hacer que no es algo de tu tierra vamos a dejarlo ahí ahora con la carta del 10 de espadas yo creo que hay una persona que no está viendo la claridad en sus ideas y pensamientos con el eclipse eso le pasa a mucha gente y más en este porque es súper fuerte no os podéis imaginar la magnitud de este eclipse es muy fuerte y vas a ver qué efectos va a tener el planeta tierra que por desgracia que yo sepa pues no que yo sepa de ninguno muy bueno que digamos pero tampoco aquello hay que desastre en fin pero que en fin dejando esto aparte que ya lo explicaré aquí hay una persona que se está ahogando en su mismo pensamiento que está con el r que r pensando y requete pensando a lo mejor eres tú pero es que no es una energía de abrir los ojos y ver este tipo de cosas con claridad no es darle mucha vuelta a la cabeza y pensar y pensar como he dicho mientras esto me cubre es el que me estoy ahogando como ya te explicado mi mismo pensamiento le requiere por miedos por miedos pero con la carta del colgado que normalmente siempre implica a alguien que hay alrededor como si es un libro oye que te está explicando que te está enseñando que te orienta acerca de una situación y aquí las cosas cambian ya sea una persona aquí que quiere cambiar de algo pero que te digo yo aquí si es la situación de una persona si esta situación que implica una persona esta persona va a dejar las cosas paradas que te va a dejar colgado es una persona mejor como te he dicho pues no sé quién es no te estoy diciendo que desconfíes pero tampoco es por hecho algo que está en tus ilusiones o lo que sea es la energía de ver las cosas con claridad de que tú también vamos a decir como que va que vas a ver las cosas sin esas gafas que muchas veces uno se coloca porque quiere creer en algo porque está ilusionado con algo y está hasta el moño de que nada pues mira esté saliendo como algo bonito entonces poco como que se deja llevar por sus por sus ilusiones que hay que ver las cosas con claridad y esto puede que te decepcione con un 8 de copas claramente estamos hablando de cierta decepción estamos hablando pues de algo que no va a gustarte y aún así como que vas a avanzar y hasta que vas a avanzar hacia adelante pero que es un avance hacia una claridad hacia una tierra pues mucho mejor hacia una situación mucho mucho mejor ok que más adelante hay una etapa bastante bonita porque luego viene el 9 de copas ese bienestar y esa armonía y esa alegría en tu vida que es para que deshacerse de algo ya desde el principio lo que te hice deshacerse de algo para dejarle sitio a lo que está algo aparte que está llegando ya que lo que se está viendo aquí signo de cáncer fíjate unas de bastos y un 4 de copas vale aquí tenemos las energías de como esta intuición que tú tienes como guardar un poquito lo que tengo mi tiempo mi sentimiento o mi conocimiento lo que sea porque aquí estamos hablando de la energía de una pérdida está este ser es quien realmente se va a arrepentir porque tenemos las energías de arrepentimiento aquí aquí una persona que se va a arrepentir muchísimo vale y tú aquí en por lo que a ver si esto hubiese quedado aquí yo te voy a decir así yo te voy a decir cáncer que te pierdes una oportunidad por lo tanto vamos a pensar vamos a pensarnos las cosas antes y tal porque esta copa pues está quebrada no así estás justamente que te salvas a tiempo esto es un no rotundo acerca de algo si aquí hay alguien que te está ofreciendo una salida y has visto eso un laberinto no es una salida esto es un no rotundo vale porque fíjate tú aquí estás haciendo las cosas bien o sencillamente como que vas a ganar con esto vas a ganar vas a dar esta copa que tienes aquí que te guardas y que está pues con mucha luz con mucha mucho resurgir mucho de todo esto vas a darlo más adelante vas a estar en una situación por mucho mejor vale porque al fin y al cabo tú estás aquí una de dos saber o estás lidiando ya de por sí con una persona que a la mínima está actuando con una actitud o está teniendo una actitud injusta fría calculadora o esta persona no puede no puede eso de vivir la vida como le da la gana porque ya hay alguien aparte una energía injusta que la domina a la persona está valerlo sé no sé quién es ya sea una jefa un jefe abusador ya sea pues una suegra una hija una hermana la pareja quien sea vale o sea que aquí aparece la energía de una mujer pero que podría ser también un hombre el mensaje de tus guías que valore que valores signo de cáncer tus talentos vale tu tiempo tu cariño hay cosas que cada uno pues que sabe hacer mucho mejor que otra persona es única en sus cosas vale como si es que tú haces un café buenísimo mucho mejor que nadie pues no estés haciendo café a gente a la que no le gusta el café que no sabe lo que es un café vale por lo tanto pues este es un ejemplo tonto pero que viene a significar esto si tú sabes que tú estás aquí dando de corazón que tú estás aquí dando ese sentimiento puro como hemos dicho antes resurgido porque aquí tú estás aquí quizá estás buscando un amor o que has aguantado mucho un amor o una situación una amistad o algo laboral lo que sea con gozo energía como decimos en paz paz y amor pero que no que hay alguien aquí como que a la que a quien le cuesta salir un poquito de esa zona y no puede vale aunque si esta persona aquí se saliera es que no puede no puede porque está atada en corto como decimos en fin esta ha sido tu lectura sino de cáncer déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y suscribirte gracias hasta la siguiente chao